¡Suscríbete! De cordillera a mar, pasando por los valles productivos de nuestra región hasta llegar a la zona costera, les queremos informar del tiempo en Quinta Visión y como todos los días con el auspicio de Mall Plaza del Sol, el mall entretenido. En Viña del Mar y Valpreizo hubo un día nublado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 19 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 18. En Quilpue y Villa Alemana hubo un día nublado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 21 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 16. En Limachi y Olmue hubo un día nublado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 22 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. En Quillota y La Calera hubo un día nublado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 24 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15. En San Felipe y Los Andes hubo un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 26 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 19. En San Antonio hubo un día nublado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 18. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este miércoles 19 de diciembre se espera un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 18 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este miércoles 19 de diciembre es de $22.885 pesos, la UTM del mes de diciembre es de $40.206 pesos, el dólar $474 pesos. Los invitamos a que vaya y compre en Mall Plaza del Sol de Guilpue, ahí encontrarán las mejores ofertas de toda la quinta región. Recuerde que se acerca Navidad y Año Nuevo y que mejor estar preparados antes de estas fiestas. Ya saben, los estamos esperando en Mall Plaza del Sol de Guilpue.